Tienes razón, a mí me parece que sería muy bueno que se pusiera para el 2021 el tema de la revocación del mandato y se terminara con este tema. Me parece, y me adelanto un poco al tema, si viene de bajada el presidente López Obrador, eso es un hecho. En las encuestas hay un amplio sector de la población que no milita en Morena, pero que sí votó por el presidente. Y le está pasando al presidente lo que le ha pasado prácticamente a todos los presidentes en otro tiempo. Se ha desgastado, el gobierno desgasta. Sin embargo, creo objetivamente que la base social del presidente López Obrador sigue siendo muy fuerte, sobre todo en el interior del país, por un lado. Por otro lado, y por ahí vamos a publicar la nota porque la estamos tratando de contrastar con otros elementos. Ayer publicó el financiero una encuesta muy interesante en el que Morena, como partido político Morena, se derrumba. Y está casi ya, todavía está 10 puntos arriba que el PAN, que es un más inmediato seguidor, y el PRI, el PRD y todos los demás están en la lona. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que como opción política, como opción política, la gente ya ubicó, por ejemplo, que la bronca que se aventaron en Morena, este desorden que traen ahí adentro, se los van a castigar. Eso está claro. ¿Por qué los partidos de oposición no quieren en el 21 que sea la revocación de mandato? Porque el presidente López Obrador va a estar en campaña. Lo único que ha detenido la campaña del presidente López Obrador es la pandemia del coronavirus. Por eso algunos dicen que sea ahorita. Aún cuando no, aún cuando es muy probable que no salga bien librado el presidente López Obrador, su gobierno, su figura, hablo de su figura, por su postura. Y no estoy diciendo con esto que le quiero que le vaya mal al país, todo lo contrario. Pero todo indica que vienen cosas muy difíciles en materia económica, lo de salud viene muy difícil. Este error, sigo insistiendo, lo sostengo, este error por apostar por Pemex es un error terrible. Es el peor hoyo financiero que puede haber el presidente haber decidido para su gobierno. Pero bueno, es una decisión que ya tomó él. Él va a tener que asumir los costos. Y todos, económicamente todos los vamos a asumir. Pero lo que voy es, creo que la base social del presidente es todavía sólida, es todavía fuerte. Lo que ha perdido el presidente es este sector que no le apoyaba por ser militante, sino que no encontró en el PRI, en el PAN, en el PRD, en los otros partidos una opción. Y dijeron, pues vamos a darle chance a López Obrador. Ya le dieron chance a López Obrador, ya vieron lo que está haciendo el presidente López Obrador y no están de acuerdo. Entonces han volteado otra vez a su posición neutral. Eso es lo que dice la encuesta del financiero de ayer. No es que haya caído morena y haya subido el PRI o el PAN o el PRD. No, 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 no. La gente dice, a ver, momento, vamos a ver cómo termina esto. ¿Por qué? Porque en el PRI, en el PAN, en el PRD están los mismos de siempre. Ofrecen las mismas cosas. Vamos, son los mismos. ¿Son realmente ellos una alternativa? No sé, para ustedes. ¿Para mí como ciudadano no? Para mí como ciudadano no. Entonces, la base social del presidente López Obrador se construyó en 18 años de campaña. Es una base fuertísima. Por eso hay tanta gente que cuando hacemos una crítica, brinca inmediatamente. Dice, oye, es que tú quieres tirar al presidente. No, a ver, momento. Una cosa es que haya crítica y esa es nuestra función. Lo sostenemos. Y otra cosa es que queremos o derrocar al presidente o que se vaya el presidente. Cosa peor le podría pasar al país. Incluso en el marco de una revocación de mandato, que a la mitad del camino tuviéramos que despedir al presidente. Es lo peor que nos podría pasar. Lo digo honestamente. Es lo peor. ¿Por qué? Porque un montón de proyectos a los que ya se les metió lana, cuestionados o no, viables o no, ¿qué va a pasar? Se van a quedar otra vez a la mitad y vamos a tener más elefantes blancos. ¿Cuántos descuocos vamos a tener regalos por el país? ¿No? En fin. Simplemente aclararlo, ¿no? Y conste que yo no tengo ni militancia política, ni preferencia por ningún partido político. estrictamente no le creo a ninguno, pues a ninguno, ¿no? Pero bueno, finalmente en algún momento hay que elegir. Ojalá los partidos estén trabajando para presentarnos propuestas atractivas ahora que haya que elegir en el 21. Y yo particularmente sería de los que votaría porque el presidente se ha sometido a revocación de mandato en el 21, en la elección. Vámonos, todo en bloque, vámonos, decidamos de una vez este asunto. Ahí están los elementos y para el 21 ya habrá elementos suficientes. Miren, para el 21 ya sabremos si la estrategia para la atención de la pandemia desde el punto de vista de salud fue buena o mala. ¿Quién va a ser ahí el principal responsable? ¿López Gatell? No. Jorge Alcocer, menos. Marcelo Ebrard, no. ¿Quién va a ser presidente López Obrador? Porque él le ha puesto la cara sobre este tema. Él ha definido, aunque dice que respeta la decisión de los especialistas, el que ha definido la estrategia es él. Es el que ha dicho, no quiero toque de queda. No quiero cerrar la economía definitivamente. No quiero que esto se alargue. Bueno, si esto no termina bien, el pagano va a ser el presidente. Si en materia económica no genera los dos millones de empleos y no genera la reactivación para finales de este año, al presidente le va a ir muy mal. Y no lo deseo porque vamos a terminarlo pagando todos también. No pinta bien el año en materia económica. Pinta de hecho muy mal. Ojalá no se equivoquemos. Bueno, inmediatamente lo que viene es un proceso de elección. ¿No? ¿Qué se va a poner a prueba ahí? Pues realmente en dónde están las bases, ¿no? ¿Quién va a resultar más afectada con este escenario de crisis económica? La gente que más tiene dinero, no. Va a resultar más afectada la gente pobre a la que el presidente le habla. Y ¿saben qué? Hay una cosa. Cuando hay hambre y cuando aumenta la inseguridad y cuando la gente no tiene que comer y cuando la gente comienza a entrar en desesperación, se olvidan muchas cosas, ¿eh? Le ha pasado históricamente a los líderes más sólidos en la historia del mundo. Échenle un ojo a lo que pasó en Brasil. En Brasil, Ignacio Lula da Silva era un dios. No era un presidente era un dios. Con su movimiento social. Terminó en la cárcel, acusado de corrupción. Y sí, tiene su sector que lo apoya todavía. Pero es muy probable que termine en la cárcel su vida. La gente no le perdonó eso.